saludo amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerles la verdadera y única señores muchas cosas como siempre digo muchas cosas pasando en lo que tienen que ver la farándula el espectáculo y todas las hierbas aromáticas señores un personaje que todo el mundo sabe que se ha hecho parte podría decirse de la república dominicana que es vladi gómez el mundo sabe que va de gómez es publicista de ella y la más viral que básicamente es quien la destapa y la pone en la pampara de las redes sociales por así decirlo y este luego que lo apegan del tren gubernamental de ella y la más viral y de tecachi de cierta manera se puede que la destituye este caso y venga ya usted no va a formar parte del tren gubernamental y la desmontó qué pasa han salido un sinnúmero de situaciones ahora él ha salido luego lo vemos con mami quien luego lo hemos visto con varias personas y él nuevamente sale al ataque sale al ataque nuevamente porque la ha venido haciendo una serie de entrevistas una serie de en vivo en fin un sinnúmero de cosas y este personaje vuelve a atacar a yailín otra vez vamos a ver qué dice vladi vamos a ver qué dice la vladi 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 todo titular en la república dominicana en el mundo es ex publicista yailín él es yailín y yailín suelten a yailín en banda me tienen loco con yailín yo no trabajo con yailín pero la voy a apoyar porque soy tinchivirica hasta la muerte bebé me tienen jarta voy a bajarle dos al ching y a la vaina porque de verdad que me va a dar una taticardia me voy a ver loca y nada mi gente carol y demandada por unos milloncitos la diva de las divas la caballota la nueva bichota mayor del mundo artístico la que llena estadios cuando ninguna otra se ha atrevido muchísimo tiempo carol y carolina giraldo acaba de vivir uno de los momentos más tensos al ser demandada mi gente demanda adivinen por qué porque el músico y compositor cubano estadounidense un cubano americano se atrevió a demandarla que escándalo mi gente estoy hablando de rené lorente quien demandó a la cantante por violación de viola me trabe la lengua ahí están los los malas vibras echándome brujería para que se me trabe la lengua qué bonito esto bueno pero yo sigo hablando porque no hay quien me calle la lengua viperina entonces quiero contarles que en la santa cecilia la violación de titular de derechos de autor y plagio en relación con la canción original compuesta por él en el año mil novecientos noventa y ocho titulada algo diferente ahora le exige tres millones de dólares de carol g mi gente tres millón citos alex y luisito eso no es nada para ella pero si es importante de saltar que tres millones son tres millones ok y algo que tengo que resaltar es que este hombre los quiere ya inmediato él quiere que la demanda se haga ahora mismo rey now por su angustia mental por una humillación que supuesta alegadamente él está viviendo y también por daños a su reputación y vergüenza este cubanito americano se las trae pero vamos a ver si los abogados de carol g se van a dejar meter el pie de la manera que se lo van a dejar meter y si carol g va a pagar los tres millones o se va a asesorar lo suficiente para decirle hashtag no pago veremos esto en tanto de la juicio tú que opinas comenta aquí mismo en la plataforma en vivo y dime que volar con carol g si paga los tres millones o no los paga a este cubano americano que lo que quiere es ahora aprovecharse del momento que está viviendo la actriz la cantante la influyente y la mega diva la más bichota de las bichotas del gremio artístico que volar con carol g y que volar con este cubano americano que ahora salió de la nada pidiendo tres milloncitos la cosa está va que arde arde y arde ahí te pudo ver él estaba hablando parece que la gente le ha caído encima con con el tema de jaylin de que si jaylin esto de que si jaylin lo otro él dice no importa lo que sea yo seguiré apoyando a jaylin y yo seguiré de cierta manera aunque me apegaron del tren gubernamental de jaylin la más viral aunque me desmontaron yo la voy a seguir apoyando yo voy a seguir dándole ese apoyo que ella se merece pero yo no sé realmente vlad y que busca vlad y que pinta vlad y también él hablaba él hablaba ahí de de ciertas cosas dice aquí a la que le va a traficarles a mí con esa voz de guagua palabra hasta la muerte y él también hablaba y tocaba sobre la demanda de jaylin de carol g perdón con esa demanda yo no sé si esa demanda va a correr o qué va a pasar con esa demanda lo que sí es lo que sí es que de cierta manera de cierta manera hay muchas cosas de tapar no se dice la buena es que le quedé hablando de ella y él es que vive a veces dice una cosa un día dice otra el tipo para volado y pico el tipo para volado y pico un día viene con una vaina un día viene con otra un día no yo existía ningún día no yo un día no sí sí somos sea él no termina como de definirse no termina como decir mira yo soy esto sí porque es que yo lo veo por acá pero qué es esto es que yo creo que esta vaina y este tipo que lo que pinta este tipo que lo queda porque señores de cierta manera de cierta manera y uno puede decidir todo uno puede dar esto pero coño por más que uno diga y el lío y señores este pana él ha logrado posicionarse aunque muchos lo ven y muchos digan que él ha logrado tener con notación él ha logrado tener la pegada que él anda buscando que república dominicana a costilla de entrarle a mucha dominicana y gente le abrió los espacios y para que acabara con un sinnúmero de gente de acá mucha gente le abrió venga cómete a este cómete a perincejo cómete a su tanejo cómete a sin tintín cómete a brinquintín y por ahí María se va lo vimos ahí él entró como la conga a un sinnúmero de presentadora de aquí a emblema de aquí pero que te digo aquí a cualquier loco le abren un micrófono a cualquier gente qué más va habla tú por ahí y por eso por eso es que la pi se quilla a veces si por eso es que la pi uno lo ve quillado pero qué usted cree qué usted opina porque él es el que vive hablando de Jailín a que le mencionas a Jailín que no 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 pero el que vive hablando de Jailín el que vive el que no saca a Jailín de la jeta eres tú el que más habla de Jailín eh nada de aumentar eso pero este de la mamá perdimos justicia está tirando pero este y el público lo que se llama el 27 evaneceron la misma sintonía defendiendo a Jailín curioso parece una guagua platanera pero a caja de dinte no se no descansa esos dientes no eh tienen que tener un solo insoportable la mayoría que están en esa caja le salen un es un bobo si se llore se llore pero vladie que tiene como que suerteza van y deja de estar hablando de que tanto de Jailín nada qué usted opina él pide que lo suelten en banda pero él vive hablando de Jailín y no de una forma muy agradable qué usted opina comenta ahí debajo bye bye Jailín me no ¡Gracias!